¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! Con un intenso dolor en su corazón, un sentimiento de impotencia y la esperanza de que los responsables paguen por lo que hicieron, los habitantes de Los Alticos, un caserío en el sur de La Guajira, clamaron justicia. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! El plantón de los amigos y familiares de la familia Cugia Rodríguez bloqueó por varias horas la carretera San Juan del Cesar-Valledupar para llamar la atención de las autoridades y exigir que se haga justicia. ¡A quién no le ha dolido esto! ¡Queremos justicia! Justicia, 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 coreaban en medio de la carretera, portando pancartas con mensajes para que las autoridades investiguen a las cinco personas que viajaban en el Volkswagen, aparentemente en estado de alicolamiento y que impactaron por detrás al vehículo de la familia Cugia Rodríguez, causando el accidente, incinerándose el vehículo, muriendo los cinco miembros calcinados. El domingo 21 de noviembre, cuando el reloj marcaba a las 6 de la tarde, un golpetazo en la parte trasera del automóvil que conducía Marlon Cugia, marcó el final de sus días en la tierra. Con él viajaban su esposa, Marcelina Rodríguez, y sus tres hijos, Kevin, Kelvin, Kelmer. Todos murieron incinerados dentro del automóvil. Sus hijos, más nobles, querendones, tíos, abrazos, para todo el mundo y para todo el pueblo de los Aticos, principalmente conoce quién fue Marlon Cugia, quiénes fueron sus hijos, quién fue su esposa. Una noble mujer que lo acompañó hasta el último día de su vida. Ellos, la familia, los amigos, seguirán levantando la voz hasta ser escuchados por las autoridades. Sólo piden que se haga justicia y que a los responsables les caiga todo el peso de la ley. ¡Justicia! 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 ¡Justicia!